Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá Yo siempre sí te digo, o qué hay que acerirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!